Amoros no están aquí, ya aprendes que la nota se me fue Aprendes que la nota se me fue Los moros no están aquí, ya aprendes que la nota se me fue Aprendes que la nota se me fue Los moros no están aquí, ya buscó el fino que de nuevo hay que prenderlo Vimos luces por la esquina y tuvimos que apagar Los encendios están en el plato, están los tigres fumando Se tiran y quieren cuarto pa' moverlo Por los callejones, buscate los cincuenta pa' los bate Las menores quieren que la desbarate La acera llena de colillas de los garros Muchos cojo y guaremate, otro de tigres recho que están locos por variante Pa' para, pa' para, pa' para, pa' para, pa' Ta' loco me puse y nadie me quitará Conmigo no pueden que ríe mucho, pero se quemará Se picará, si te gusta la yerba son mesíteras Pa' para, pa' para, pa' para, pa' para, pa' para Y pa' para, pa' para, pa' para, pa' para Y pa' para, pa' para, pa' para, pa' Si te gusta la yerba son mesíteras Kikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiikiiki ya se me folle, se me folle, se me folle, se me folle, se me folle Que la bocina se apague pero por culpa del bajo cuando suene Ya que uno tenga esto por las municiones Donde freno sobresalgo sin querer No ten cabrones del circuito No se apaga aquí ni que frene la CD Yo quiero amanecer, mmm, dale dos pa' que lo pase Estoy buscando un malo y dos pa' que me abrace El bloque está caliente, nadie quiere agotarse Mira esa chorrita mala que no puede controlarse La, mmm, va, para, va, para, 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 para Taroko me puse y nadie me quitará conmigo No pueden guerrilla mucho, pero se quemará Se picará si te gusta la hierba y son mesitras Ah, va, para, va, para, 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 para Y va, para, va, para, 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 para Y va, para, 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 para Si te gusta la hierba y son mesitras Ah, va, para, va, para, 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 para Y va, para, 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 para Y va, para, 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 para Si te gusta la hierba y son mesitras Los monos no están aquí ya, prende que la nota se me fue Prende que la nota se me fue Los monos no están aquí ya, prende que la nota se me fue Prende que la nota se me fue Los monos no están aquí Ya se me folle, se me folle, se me folle Ya se me folla, se me folla, se me folla Tende que la nota se me folla, Sádica, sádica, las varas de las varas, las varas de las varas Amenaza de ella verde aroja, guardo calle record El movimiento paralelo, el gol de promoción Sádica, sádica ya J.Boney, Jeffrey Den Boe, conozco